Mi Fernando, Jordi, amigos, yacen aquí en Tavilos Esta vez no es por mi JC, ahora, escúchalo Me extraño tanto, tanto amigo, sin ella no puedo vivir Y me refugia en la cerveza, a ver si trato de arrancarla De mi alma y de mi corazón ¡Cautivando tu corazón! ¡En el 2015! ¡La Cominación! ¡Densa por! ¡Una más! ¡Una apuñalada a tu corazón! Amigo, no te aferres a ella Está jugando con tu amor, ella te causa un gran dolor Está acabando con tu vida Amigo, que ya no vale la pena Y no llores por ese amor Trato de olvidarla Trato de olvidarla y más la quiero No sé qué pasará con tu corazón No sé qué pasará hoy con mi vida Amigo, amigo mío Puedo olvidar su amor Amigo, apuñalada a tu amor Amigo, apuñalada a tu amor No sé qué pasará o no la pena Amigo, apuñalada a tu amor Amigo, apuñalado a tu amor Por eso, de olvidar su amor Amigo, apuñalado a tu amor A veces no valoramos y no escuchamos los consejos que la vida nos golpea y nos da Ahora entiendo, ahora entiendo que tu mejor sonrisa y tu carita en el canal fue tu mejor disfraz Se te fue el amor, ya no volverás, se acabó el amor, todo terminó Amigo mío aprende a olvidar su amor, se te fue el amor, ya no volverás, se acabó el amor, todo terminó Amigo mío aprende a olvidar su amor, su amor Y el sabor único e insuperable Uso Records Oíste Uso Records Si, si